The Cambridge is good Hola, buenos días. Hoy les voy a presentar las novedades del Cambridge. En días pasados, nuestros compañeros participaron en el primer encuentro de personeros estudiantiles del municipio de Los Santos. Fuimos invitados para compartir nuestra experiencia de construcción del gobierno estudiantil y el centro de liderazgo. El evento se desarrolló en el Colegio Mesa de Heridos. Durante los días 28 y 29 de noviembre se estará realizando la gran jornada de recolección post-consumo. Si en casa tienen residuos de bombillas, computadoras, celulares, pilas de uso doméstico, insecticidas de uso agrícola, medicamentos vencidos de uso humano y aceite vegetal usado que han finalizado su vida útil, pueden llevarlos a los centros de acopio que aparecen en la pantalla. Con la ayuda de todos mejoraremos el medio ambiente. Así como tenemos talentos deportivos y artísticos, también contamos con compañeros destacados en lo académico. Esta vez Juan Diego Villamil, del grado undécimo, pasó a la ronda final de Olimpiadas Matemáticas realizada en Bogotá. Le deseamos muchos éxitos en su participación. En Little Cambridge Cabecera hemos tenido unas sesiones de cierre de proyecto muy divertidas con padres y estudiantes. Aquí les dejaremos algunos de los mejores momentos. Nuevamente nuestros futbolistas Cambridge traen buenas noticias, pues resultaron campeones del segundo torneo intercolegiado realizado hace unos días. Veamos más detalles. La semana pasada estuvimos participando en el torneo de intercolegiados Goyavier, en el cual pudimos quedar campeones. El equipo se sintió muy bien, la final estuvo difícil. Pues los avances han sido súper, digamos, muy grandes para él como personita, sí, porque ella se siente como campeón de una Copa Mundial. Para él eso fue lo máximo en el campo deportivo. El mensaje es que es mejor que los niños que hagamos nosotros el sacrificio, sí, y traigamos los niños al colegio, en entrenamiento, porque es mejor que los niños compitan en campo y no que se queden todo un fin de semana, toda una tarde conectados con el Nintendo o conectados con el iPad. Que es mucho mejor traerlos a que compitan. Los talentos de nuestros estudiantes son únicos. Es un gusto presentarles a los gemelos acordeoneros, quienes estuvieron participando exitosamente en el cuarto festival de vallenato infantil. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Estas fueron las novedades de este día. Los esperaremos en la edición de la próxima semana. ¡Gracias! ¡Felicitaciones!